Yeah, yeah, D-Blazer, díselo wey, yeah Azotea era el inicio de D-Blazer y el final de Danger Pero aún me queda mucho de él, por eso este tema será de oficial Farwell, Farwell, yeah Danger dice bye, con este épico rap, sacaré toda la mala vibra que me queda Pues Danger dice bye, con este épico rap, Danger dice bye, yeah, yeah Danger será para siempre, pero aún así seguiré sin un peligro pa' mis enemigos Si deseas que me vaya mal, ojalá y se te multiplique lo que me deseas Yo hago lo que quiera en mi vida, por eso me envidias Y más porque mis padres y seres queridos me apoyan para hacer música, que es lo que me gusta Yo sé que te asusta que ya no puedas aprovecharte de mí Incluso de frente te lo digo si tú quieres, pues ya no puedes hacerle daño a este kink Yo hago magic cuando grabo bichos, todo es así El chal con el que te metías solo se ha vuelto más fuerte Por eso en un principio me llamé Danger Porque en mi interior ha nacido una bestia, que solo siente ira Mira, yo estoy arriba, tú tenías el control en la escuela Y yo lo tengo en la fucking calle Cállese lo callo como lo hice antes, yeah Danger dice bye, con este épico rap Sacaré toda la mala vibra que me queda Pues Danger dice bye, con este épico rap Danger dice bye, yeah, yeah Y Blaze es canción en realidad, pero eso no quita que siga siendo una fiera Tengo muchos temas con diferentes flows y colabos Mira que ahora clavo la rima que quiera Desde chamaco, cuando de verdad me proponía algo Era el número uno, este camino está muy empinado No me importa los atajos o el tiempo que me tome Pero llegar a la cima, y aunque tú no quieras Pues admira mi trayecto de dos años Yo sé que algunos van más avanzados Y en serio, estoy feliz por ellos Ténganos miedo, que el simbio te sigue siendo la forma que le doy A mi inspiración, mexicano de corazón Voy pa' el evergot y que digan oh my god Yo ya cambié, bro, si ya no soy el mismo de ayer Mucho menos el de hace 4 years Y por eso esta es la despedida oficial de Danger Ahora somos D-Blades, después hemos alcanzado la simbiosis perfecta El nuevo antiero en el rap, soy yo man Danger dice bye Con este épico rap Sacaré toda la mala vibra que me queda Pues Danger dice bye Con este épico rap Danger dice bye Símbiotic music Al estilo de Mekis De Nj.J. Hawaii Y de Blazer Hello cabrón De Andy Hero Yeah